Muy buenos días. El día de ayer, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas se permitió decir que el Contralor General de la República lo había agravado. Este hecho lo rechazo categóricamente. Esta institución y mi persona no tenemos esas costumbres o esas prácticas. El motivo de la reunión fue única y exclusivamente para ir a solicitar recursos presupuestales. Me llama mucho la atención que cuando solicito una reunión al Ministro de Transportes y Comunicaciones y le digo, Martín, quiero conversar contigo, puede ser una reunión aquí en mi despacho o en tu despacho. Él dice que sea en su despacho. Voy a su despacho y esa reunión es grabada. Solicito una reunión al Ministro de Economía y Finanzas. Solicito una reunión al Ministro de Economía y Finanzas. Esta reunión fue suspendida, la primera reunión, porque el Ministro se fue a Piura. La segunda reunión a la que asistí fue a pedido de ellos. Asistí el 17 de mayo a esa reunión. Y también esta reunión fue grabada. Escuchamos al Ministro de Defensa decir que sus viceministros son grabados, que hay una persecución. No quiero pensar que es una práctica el seguimiento y el grabado de las reuniones y el grabado de las comunicaciones en este gobierno. El motivo de la reunión, como les indicaba, con el Ministro de Economía, fue solicitarle que nos apruebe los recursos solicitados ya hace cuatro meses. Cuatro meses que le he dicho, el 14 de febrero del 2017, le indiqué al Ministro de Economía, necesito 13.300.000 soles como recursos adicionales, ya sea por transferencia de partidas, crédito suplementario, cualquiera sea la modalidad, por recursos adicionales. ¿Para qué? Para acompañarte en el seguimiento, monitoreo, la verificación de las obras de saneamiento. Hasta el momento ya se han distribuido a nivel nacional cuatro mil quinientos millones de soles para agua y desagüe. Gobiernos locales, gobiernos regionales. Ya van a cumplirse cuatro meses y no nos han dado un sol. Otro de los motivos de la reunión fue ir a decirles, te he solicitado que evalúes el tema del 1% del total de la inversión, pensando en la reconstrucción del norte, reconstrucción del país, el 1% del total para poder financiar el acompañamiento. Entonces, me llama muchísimo la atención que el señor Ministro de Economía salga a unos medios de comunicación y diga que el Contralor le ha solicitado una comisión del 1%. No es una comisión, es un presupuesto adicional para poder acompañar en este proceso de mejoras en el país. Me llama mucho la atención que hasta el momento, que hasta el momento no es aprobado ninguno de los dos requerimientos. Se dice que son demasiados, demasiado es el monto solicitado. Veinte mil millones proyectados lo que se va a gastar en la reconstrucción. Veinte mil millones. Veinte mil millones. Veinte mil millones es lo que se va a gastar en la reconstrucción del país. No quiero pensar que no quieren control. No quiero pensar que los corruptos del país se van a beneficiar, van a seguir amasando riquezas sin control. Como el informe salió negativo en Chincheros, de repente también están tomando alguna medida. No me aprueban los recursos. O también, no quiero pensar que como estamos haciendo por primera vez la auditoría a la emisión de bonos de la deuda pública por seis mil millones de dólares, existe preocupación. No quiero pensar que como ya hemos revisado y hemos emitido el informe de opinión previa de los bonos de la refinería talada por dos mil millones de dólares, en el cual existen algunos riesgos y recomendaciones, estén tomando también alguna medida. No quiero pensar, no quiero pensar la verdad. La verdad tiene en ese momento un investigador para cuidar la fiscalía. Perdón, Yisú. Voy a llegar a ese punto, señorita. No, perdón, Yisú. Voy a llegar a ese punto. Yisú, discúlpame, por favor, pero tenemos que esperar a que termine el Contralor para poder hacer alguna pregunta al respecto. Les ruego a los demás la misma paciencia porque los hemos invitado para que escuchen su exposición. Con mucho gusto después atenderemos. Precisamente voy a tocar el punto que le preocupa a la señorita reportera o periodista. En las dos últimas semanas he sido sujeto o víctima de ataques, de ataques, de verdad, ataques, denuncias sin sustento y una campaña mediática bastante bien articulada. La verdad que sí. Ataques sustentados en una denuncia que ya se revisó en el año 2016. Previa a mi designación en el Congreso, la Comisión Permanente tuvo a sus manos esa denuncia. Ojo. Fue motivo de revisión. Le alcanzamos la documentación sustentatoria. La evaluaron y al día siguiente, en base a este sustento, retomaron el tema de la propuesta del Ejecutivo y decidieron lanzar al voto y salí elegido Contralor. Este tema, como bien lo dice la señorita reportera, ya tengo dos denuncias en la Fiscalía. Dos denuncias. Estoy esperando que me notifiquen para ir a descargar. Porque yo tengo la seguridad que estas denuncias no tienen sustento. Y ahorita les voy a explicar los temas. No tienen sustento. Todos los casos los tengo en regla, documentados. Esta es una campaña, campaña arteria para cortar la cabeza del Contralor. No quieren Contralor en el país. O no quieren este Contralor. De repente quieren un Contralor a su medida. Hablando del tema, con mucha preocupación, el fin de semana he visto dos encabezados. Dice, el Contralor General participa en subastas del Estado. Participa en subastas del Estado. En realidad no es el Contralor General. Yo soy Contralor General a partir del 9 de junio de 2016. Y esta subasta de la Municipalidad de La Punta, en Camaná, Arequipa, fue en el año 2008. 2008, donde la Municipalidad, la Municipalidad de La Punta, convoca, publica periódicos, radio, prensa, que va a subastar 167 terrenos en La Punta, en Camaná. El valor referencial del metro cuadrado del terreno en La Punta, en Camaná, en ese entonces, 2008, 20 soles en metro cuadrado. Entonces, yo como cualquier ciudadano que no tengo ninguna limitación, y soy arequipeño, enterado del asunto, me apersoné con mi esposa, compré las bases, y se me fueron adjudicados, en base a mi propuesta, de 5 mil soles cada terreno, dos terrenos, cada uno de 200 metros. Según el Código Civil, esa es parte de la denuncia, que dice que yo no podría haber comprado terrenos del Estado, el Código Civil dice que el funcionario público no puede ser adjudicado o comprar terrenos de la propia institución donde labora. O sea, si la Contraloría hubiese subastado terrenos, yo no hubiese podido ser adjudicado de los terrenos de la Contraloría. Pero es una municipalidad, en otra región. Y es más, en ese entonces yo era gerente de finanzas, gerente de finanzas que no tenía nada que hacer con la línea, o sea, con la línea de auditoría. Ahora se dice, y ayer de manera es profesa, sale un medio de prensa, un hotel al costado, y da que pensar, de repente el hotel es del Contralor. No, señores. ¿Qué pasó? El año pasado, en diciembre, en diciembre recibo información, recibo información que el lote, mis lotes, está siendo cercados. Los estaban cercando. ¿Y quién? El vecino, el dueño del hotel. Nos apersonamos a Camaná y verificamos que era cierto. Recurrimos al juez de paz, solicitamos el apoyo policial y tuvimos que intervenir para hacer el desalojo porque fuimos con nuestros documentos de registros públicos, los autovaluos y demostramos que era nuestra propiedad. El vecino, el dueño del hotel, había sido sorprendido por un tercero indicándole que eran sus terrenos y supuestamente lo había comprado. Entonces, una forma de transar y decir que necesitaba el terreno, yo no estaba en uso del terreno, yo estoy en Lima, se lo he vendido el terreno. Y ahora me dicen que el contralor no puede vender el terreno. ¿Qué de malo tiene que vender el terreno? No es mi negocio, es un acto lucrativo. Yo no vivo de esa venta de terrenos. Claro que hay un diferencial porque los compré cada uno en 5 mil y ahora los he vendido cada uno en 15 mil soles. He pagado los impuestos a la renta correspondientes, tengo los recibos totalmente documentados. Entonces, así uno a uno voy a sustentar. Otro tema que salió ayer que el contralor tiene una casa de playa en Cerro Azul. Una casa de playa en Cerro Azul. Y no es en Cerro Azul, señores. Es un lote en una comunidad campesina que se llama Puente Tabla en el distrito de Cerro Azul. Es a espaldas del cerro, no es en la playa. Es un lote que yo asumí por transferencia en el año dos mil tres. Dos mil tres. Y cada metro cuadrado a un sol. Dos mil soles en el año dos mil tres. Claro, en el tiempo lo he cercado y lo tengo cercado. Y no tengo nada más de construcción. O sea, qué de malo hay en comprar en el año dos mil tres un terreno en una zona eriaza, agrícola, comunidad campesina y que lo tenga cercado. Entonces, ahora se vende la imagen que el Contralor también se dedica al negocio inmobiliario. Claro, y sumado al departamento que en su oportunidad lo empezamos a construir bajo el modelo, bajo el modelo de autoconstrucción que todavía incluso en mi caso no lo he concluido. Me faltan algunos acabados. y estamos en pleno proceso de independización que lo pueden verificar en registros públicos. Así, uno a uno todos los casos lo tengo totalmente sustentados y documentados. Todos los casos. Todos los casos. Y por eso desde aquí solicito al Congreso de la República que me convoque que me convoque a la comisión que determinen para demostrar uno a uno los casos que esta es toda una estrategia armada para desarticular la contraloría. No quieren control. Quieren un contralor de repente pusolánime que agacha la cabeza o un contralor tipo avestruz que sale de vez en cuando. No, señores. En esta gestión no vamos a trabajar así. Nosotros tenemos un compromiso no con el Ejecutivo no con el Gobierno. Nosotros tenemos un compromiso con todos los peruanos porque los recursos públicos es de todos los peruanos y tenemos que velar que estos recursos públicos se gasten bien se gasten adecuadamente que los servicios públicos se brinden tal como se merece los ciudadanos salud educación seguridad esa es nuestra responsabilidad y el trabajo que vamos a hacer y estamos haciendo y estamos pisando callos y por eso es la reacción. Si se han acostumbrado grupos de poder a manejar el país como han venido haciendo esto se acabó porque ya no va a seguir así. Y en esa misma línea de actuación quisiera comentarles que la Contraloría sigue trabajando. El día de hoy me acompañan los gerentes responsables y les vamos a presentar los resultados de tres casos. Tres casos que es parte de la producción que hemos cerrado en el mes de mayo por ejemplo vamos a ver la línea amarilla esta concesión de la línea amarilla se ha hecho en la auditoría a toda la ejecución ejecución y la producción de la línea de esta concesión 572 millones 200 mil está lo que se ha auditado el auditor el gerente correspondiente le va a explicar en detalle las observaciones y lo que se ha encontrado en esta auditoría también vamos a explicar el día de hoy los resultados de la auditoría a la compra de computadoras de parte por parte del MINEDO Ministerio de Educación 153 millones de soles en compra de computadoras por medio del convenio marco debe explicar los resultados del gerente adicionalmente los resultados de la adquisición de pasaportes biométricos por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores por 84 millones 900 mil soles esos resultados van a ser explicados por los gerentes correspondientes también quería comunicarles mi preocupación por el por la obra de la línea 2 del metro esta es una obra que está próximo a cumplir los tres años de ejecución una obra que está prácticamente paralizada una obra que ya tiene en arbitraje 268 millones de dólares en el CIADI una obra o una concesión que tiene ya un proyecto de adenda colgada en el portal del Ministerio de Transportes que nosotros le hemos verificado y ya tiene observaciones nos preocupa esta situación quiero pedir desde acá especial atención a los funcionarios del Ministerio de Transportes para que hagan el seguimiento a este tema también el día de hoy estoy emitiendo a la Presidenta del Congreso de la República dos oficios dos oficios el primer oficio acompañado adjuntando el informe de la Auditoría a la Adenda de Chincheros se los voy a enviar al Congreso de la República el segundo oficio acompañando el informe del gasoducto del Sur dos informes dos oficios con que fines para que el Congreso de la República evalúe si procede la acusación constitucional a los ex ministros involucrados en estos dos informes se está pasando estos dos informes el día de hoy al Congreso señores la Contraloría sigue trabajando no se detiene nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras responsabilidades tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer somos más de mil ochocientos auditores que siguen trabajando a pesar de las circunstancias y la incertidumbre que se pretende crear en la población seguimos trabajando y seguimos dando resultados voy a dejar ahora a los gerentes para que expliquen y luego ya vamos a ver los detalles invito a nuestro gerente de control previo y proyectos e inversión ingeniero Edwards Cotrina Chávez quien va a tocar el tema del caso línea amarilla muy buenos días señores periodistas para agregar a los comentarios de nuestro jefe el señor Edgar Alarcón quiero precisar que la participación de la Contraloría General de la República alcanza tres tipos de control control simultáneo control previo y control posterior ¿por qué hago esta precisión? porque en el caso de la concesión línea amarilla hemos tenido participación tanto a nivel de control simultáneo como de control posterior además de haber omitido como vamos a ver en algún momento la opinión de Contraloría como opinión previa cuando correspondía y fue omitido por la Municipalidad de Lima la auditoría de cumplimiento es a la Municipalidad Provincial de Lima la unidad gerencial que conduce este proceso es la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada el alcance de la auditoría es a la ejecución preoperativa y la explotación de los servicios el monto de inversión es decir cómo se consideró la inversión para esta concesión es de 571 mil 200 millones de dólares el concesionario es línea amarilla SAC LAMSAC que está comprendida fundamentalmente por la empresa OAS supervisor de la concesión es Invermed de la Municipalidad de Lima ¿Cuáles son las principales irregularidades que se presentan? Uno en cuanto a la forma de reajuste de las tarifas establecidas en el contrato tenemos en cuenta el tipo de cambio y el IPC como mecanismo de aplicación fueron tomadas de manera irregular asimismo se incorporó justamente de manera irregular la obra que está cerca a nosotros el bypass 28 de julio esta obra no era parte del alcance de la concesión sin embargo se tomó en cuenta se decidió mediante una adenda incluirla el tema es que no sólo es esta disposición sino que se incrementa el costo de la obra de manera importante asimismo tenemos que se cambian las condiciones de lo que corresponde al pago de la supervisión había una cláusula a considerar no fue tomada en cuenta y más bien se cambia el alcance de esa cláusula reduciendo las capacidades de acción de Ibermed luego también mediante una adenda y posteriores cambios porque hubo un contrato de fideicomiso se incorporó el proyecto Río Verde para ello es importante también tener en cuenta que en este en este contrato hasta la fecha van tres gestiones ediles Castañeda Villarán Castañeda el monto involucrado en los hechos irregulares alcanza los no disculpen el monto irregular está señalado por las diversas desviaciones que yo les he señalado pero también por la responsabilidad que indica tenemos hechos principales que señalan responsabilidad penal y también tenemos hechos importantes que señalan responsabilidad civil quienes son los funcionarios involucrados gerente de promoción de la inversión privada secretario general de Invermed gerente supervisión de contratos de Invermed y otros funcionarios está en formulación la denuncia correspondiente por la Procuraduría de la Contraloría General ahí ya en la siguiente diapositiva tenemos en mayor detalle los hechos señalados hablamos también como yo les señalé de la fórmula de reajuste hablamos de los pagos de PECS que es por ejecución también se señala el alcance de incorporar la avenida 28 de julio igualmente los costos de la obra 28 de julio siguiente por favor asimismo lo que señalamos en un momento respecto al pago correspondiente a la supervisión y finalmente la incorporación de Río Verde como les señalo estas son las irregularidades principales que alcanza el informe de auditoría que corresponde al número 303-2017-CG slash MPROI AC del primero de junio del 2017 gracias al final van a poder hacerle preguntas al ingeniero ahora voy a invitar a que nos haga una exposición al gerente de auditoría especializada el señor Raúl Velázquez Temoche sobre dos casos los casos del ministerio de educación y de relaciones exteriores que ya había adelantado el contralor general buenos días en primer en primer momento tenemos que explicar que el ministerio de educación realmente compró más de 144 mil computadoras entre equipos que son computadoras portátiles laptops de escritorio y tablets que esto correspondía a 299 millones 457 mil 452 soles el tema auditado son los hechos materia de denuncia por 69 millones perdón por 69 mil 572 computadoras correspondiente a 153 millones todas estas adquisiciones fueron adquiridas bajo el Comedio Marco ahora llamado denominado Acuerdo Marco tenemos acá una serie de un grupo de empresas a las cuales se les ha adquirido este tipo de equipos de computadoras para principalmente para la jornada escolar completa y para los colegios de alto rendimiento la auditoría está en curso sin embargo a pedido del Ministerio Público se ha emitido la carpeta de control número 06 2017 CG OPER AC CC del primero de junio del 2017 y fue remitida a la primera fiscalía provincial corporativa especializada de delitos de corrupción de funcionarios a cargo de la doctora Rosario Kiko Palomino entre los hechos que hemos advertido se tiene que en los actos preparatorios selección de proveedor y ejecución contractual se advirtieron hechos que poseen perdón que ponen en duda la transparencia del proceso de compra el tema ha sido remitido a requerimiento del Ministerio Público y la auditoría culminará en los próximos en los próximos días respecto a la adquisición de pasaportes realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la modalidad de exoneración sobre este tema se emitió inicialmente la carpeta de control número 023 2016 CGDF ACSC del 3 de octubre del 2016 y esta carpeta fue remitida a la segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima a su solicitud como repito en esto en esta en esta carpeta se incluyó se menciona que entre los hechos evidenciados que se incluyó en los términos de referencia una medida de seguridad patentada situación que restringió la participación de otras tecnologías en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado segundo se determinó el valor referencial con la cotización del consorgio que finalmente fue adjudicado con la buena prueba además se validó la propuesta técnica de este proveedor que finalmente fue adjudicado a pesar que no cumplió con dos medidas de seguridad requeridas en las bases el informe ha sido concluido y el informe final ha sido concluido y ha sido remitido a las instancias correspondientes muchas gracias señores señores y señoras como los temas personales del contralor van a ser vistos en los fueros del ministerio público de la fiscalía o del congreso el contralor no responderá preguntas vinculadas a esos temas directamente y voy a invitar a los dos técnicos que han hecho la exposición para que ustedes les puedan hacer las preguntas que estén necesarias a ver por favor pueden hablar de uno en uno si no no voy a poder el contralor no ok ok el contralor es muy democrático y va a atender sus preguntas ok a ver cuál es su pregunta y de qué medio es usted señor contralor yo soy Yisuguerra de Willax Televisión yo quería saber si usted puede no Yisuguerra de Willax Televisión yo quisiera saber si usted reconsiderará pensar en dejar la contraloría renunciar a la contraloría la confianza de la institución está muy mellada por las sospechas de las denuncias en su contra usted no puede seguir en un cargo y haciendo denuncias si usted tiene que responder por dos investigaciones graves usted por favor podría reconsiderar renunciar y evitar toda esta preocupación al país como usted bien lo ha dicho son sospechas y para mí son denuncias sin sustento y yo no voy a renunciar porque hubiera un sujeto colaborador de la contraloría se haya prestado a este juego para hacer este tipo de trabajo concertado no voy a renunciar Juan Carlos Chamorro de Tierra Exitosa contralor usted ha señalado en su momento que no va a renunciar pero usted se está señalando que va a ir al Congreso a poder presentarse a poder ser investigado eso sería lo primero usted no cree que en todo caso su cargo podría ponerlo a disposición hasta que culminen las investigaciones ya que se está hablando de que se está mediando el honor del cargo de contralor esa es la primera pregunta y la segunda es usted ha presentado el informe de la auditoría que está enviando al Congreso de Chinchero ahí usted habla de acusaciones constitucionales usted se refiere a acusaciones constitucionales contra ministros o sea contra el ministro de Economía Alfredo Torne contra el ministro Vizcarra podría especificar eso por favor bien sobre su primera pregunta tengo entendido que mañana se reúne el Consejo Directivo del Congreso y van a decidir van a decidir sobre la situación en este caso del contralor general sobre la denuncia del contralor general si el Congreso de la República que es el primer el poder del Estado decide que me suspenden mis actividades mientras se lleva adelante la denuncia yo voy a acatar y sobre la segunda pregunta que me está haciendo si se está considerando en el informe de Chincheros la la posibilidad de que se apertura un proceso constitucional al ex ministro Martín Vizcarra es cierto es lo correcto él está incluido en el informe pero por por la autoridad y el cargo que desempeñaba no estaba incluido con las responsabilidades no 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 él no está no está no le no le cabe la responsabilidad como dentro del informe de Chinchero Siguiente pregunta Buenos días Martín Callerón de la República Quisiera saber si va a tomar alguna acción legal contra el ministro de Economía luego que haya dicho públicamente que acusarlo de haberlo grabado de manera ilegal Definitivamente nosotros estamos evaluando en este momento porque en primer lugar el señor ministro de Economía ayer directamente dijo el sujeto el contralor me ha grabado incluso utilizó el término chuponeado entonces yo niego categóricamente esa actividad no es una práctica ni personal ni institucional de la contraloría entonces para lo que se debe hacer y lo que es digamos el procedimiento regular es que antes de adjetivizar tengo que evaluar investigar y luego concluir en el adjetivo correspondiente Contralor buenos días Luis Claros de ATVMAS para incidir en esa pregunta bueno ¿quién grabó el audio? porque el ministro de Economía lo indica directamente usted usted está señalando que no realiza estas prácticas pero el hecho es puntual ha habido ese audio y de acuerdo a como se ha presentado incluso se habla de algún condicionamiento por parte del ministro de Economía a su persona para darle este presupuesto que estaba usted exigiendo si es que se le daba luz verde como se dice al tema chinchero ¿el gobierno habría grabado ese audio para perjudicarse él mismo y la segunda pregunta ¿esa autoridad contra la corrupción creada y que está siendo presidida por el presidente del Poder Judicial ha pedido que usted digamos se abstenga de participar mientras duren todas estas investigaciones una opinión sobre eso por favor gracias bien sobre la primera pregunta la verdad también desconozco cuál es la modalidad de grabación que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas no sé quién grabó depende tiene un sistema incorporado en la sala que es el directorio del ministro entonces nosotros no hemos grabado digo nosotros porque hemos sido dos personas que hemos asistido recuerden que el objetivo de esa reunión no era discutir de chinchero ni discutir de proyectos de inversión ni discutir que el país se está deteniendo si no se aprueba un proyecto de inversión no era el motivo de esta reunión era decir MEF Ministerio de Economía necesito la plata que te he solicitado ya hace más de tres meses ¿cuándo me lo vas a otorgar? MEF quiero acompañarte como Contraloría quiero hacer mi trabajo necesito recursos es más el ministro tal como escuché anoche y lo había escuchado también usted esa noche estaba recordando me dijo el 1% que se está solicitando para la reconstrucción le voy a solicitar al Banco Mundial que haga un estudio le haga un estudio para ver de corresponder o no corresponder y cuál sería en este caso el porcentaje entonces yo les hago la pregunta a ustedes el país las obras y la ejecución que estamos bastante preocupados en su ejecución ¿merecen esperar un estudio del Banco Mundial y que determine cuánto y cuándo nos van a dar? ya estamos en junio del 2017 entonces las obras ya se están dando y se están dando sin control porque no tenemos capacidad operativa disponible para estar en todo y en todo lugar y en todo momento Contralor acá Álvaro Reyes de Perú 21 Contralor como se puede estar dando cuenta usted mismo el escenario ahorita en este momento está en su contra incluso lo han separado del CAN que preside el presidente del poder judicial no es digamos el mejor escenario para usted y sin embargo usted quiere ir al Congreso para aclarar esta situación mientras tanto pueden pasar muchos días y sin embargo la imagen de usted al frente de la Contraloría puede seguir machucada o manchada cómo piensa salir de esta situación considerando que la ciudadanía además puede estar dejando de confiar en usted y el otro quisiera insistir también usted dijo que había sido chuponía aparentemente en dos momentos cuando fue al despacho del ex ministro Martín Vizcarra y con Alfredo Tor también con el ministro de Economía en todo caso usted viendo esta situación y considerando también lo que dijo el ministro de Economía que usted aparentemente lo habría chuponeado usted considera que el chuponeo viene justamente del gobierno que se ha intentado perjudicar la imagen de usted gracias bien tal como se han dado las cosas y lo expliqué hace un momento si pues voy a una reunión con el ex ministro Vizcarra y soy grabado la conversación porque incluso días después una revista semanal que sale con frecuencia semanal publica parte de la conversación y el domingo de esa semana también la conversación sale en el programa Panorama al igual que extractos ya del diálogo del ministerio de Economía y Finanzas y con esto verifico y constato que se ha grabado la conversación asisto a una reunión insisto que solamente se fue a ver el tema de recursos adicionales al MEF y también se graba la conversación yo no sé cuál era la intención o de repente crear el escenario que complete todo este cúmulo de denuncias insustentos para decir el Contralor también graba a los ministros lo único que falta es que me digan que el Contralor tiene la culpa de la muerte de los cuatro soldados en la Costa Verde porque de todos soy responsable y respecto a la CAN quiero hacer una precisión la Comisión de Anticorrupción Nacional es un órgano colegiado que está dentro de la PCM pero ¿qué ha pasado en los últimos años? la Contraloría la Contraloría tenía un rol pasivo no tenía ni voz ni voto y en esta gestión recién estábamos solicitando que la Contraloría participe con voz y voto antes solamente íbamos y nos centramos en el asiento entonces me llamó muchísimo la atención esa forma de participación llamándose Comisión Anticorrupción Nacional entonces la decisión que se ha tomado la respeto pero espero y estoy seguro que cuando se levanten todos los descargos y se aclaren y se den cuenta que todo es esta una todo es una farsa armada y me reconozco que bien estructurado porque la campaña es día a día espero que los medios de comunicación que han ofendido a mi persona y a mi familia también piden las disculpas del caso buenas tardes programa tendría que solicitar una copia y va a ser parte del proceso de investigación que vamos a hacer pero ha habido algunos temas que si me llamó la atención que el ministro diga que la reunión ayer dijo que es 90 minutos hoy en la mañana ha dicho que son de 60 minutos en realidad la reunión ha sido 40 minutos como máximo luego si antes de la emisión del informe de Chincheros ha habido bastante preocupación y presión preocupación y presión aquí a la Contraloría ha venido hasta en dos oportunidades hasta en dos oportunidades el ministro Martín Vizcarra con su viceministra a explicarnos o a explicarme el tema de Chincheros ha venido la ministra o la viceministra del Ministerio de Transporte Fiorera Molinele con los técnicos a explicar entonces si nosotros practicaríamos practicaríamos la grabación irregular de las de las reuniones ¿por qué no las grabé? me mostraban su preocupación me indicaban que si este Chincheros no sale se paraliza el país no van a salir más inversiones que los funcionarios no quieren firmar que depende de este proyecto todos los demás hasta el presidente de la república escuché hace algunos días que sus ministros son grabados en la contraloría no señor esos audios han sido grabados en los despachos de esos ministros ministro de transportes y ministro de economía y finanzas una consulta quería preguntarle sobre el informe de los bonos de la refinería de Talara ¿para cuándo van a estar listos y cuáles serían las principales propuestas? ya se emitió el informe previo para la emisión de bonos de la refinería de Talara son dos mil millones de dólares que se van a sacar se van a emitir bonos para financiar el saldo que falta en esta obra de Talara entonces lo que ha hecho a la contraloría es revisar el contenido inicialmente fue observado fue devuelto el expediente alcanzaron información complementaria y luego de la revisión nosotros ya hemos entregado el informe y en este informe hay riesgos y observaciones ¿qué significa esto? que es responsabilidad de Petro Perú que antes de hacer la operación considere estas recomendaciones y riesgos de la contraloría porque la operación está en camino porque si no lo hacen luego la contraloría en el control posterior puede ya llegar a observar y a culminar con responsabilidades buenos días contralor Lourdes Paukar de Canal N quería sí buenos días Lourdes Paukar de Canal N yo tengo dos preguntas número uno usted ha señalado que las denuncias que tiene la Fiscalía son parte de una campaña artera porque no se quiere un contralor fusilánime pero son las dos denuncias o las dos investigaciones son de oficio o sea la Fiscalía acaso o mejor dicho el Poder Ejecutivo está infiltrado en la Fiscalía está presionando a la Fiscalía eso es como número uno número dos también usted ha señalado que los audios habrían sido grabados por el Ministro de Economía pero ¿cuál es la lógica de grabar unos audios que lo perjudican? unos audios que más bien revelarían que habría una presión sobre la Contraloría ¿por qué el Ministro grabaría esos audios? y más bien no grabaría otros que demuestran la preocupación por Chinchero como usted mismo ha mencionado hace unos instantes la verdad yo estoy lanzando una hipótesis porque yo no sé cuál es el sentido de grabar o sea nosotros no tenemos esa práctica y no manejamos ese tipo de operaciones si alguien ha grabado en el Ministerio de Economía y Finanzas de repente ha soltado el audio y no ha sabido manejar su información ese es el tema y respecto al Ministerio Público si es cierto me llama muchísimo la atención la agilidad cómo me van a aperturar las dos carpetas las dos carpetas fiscales es más les adelanto que se vienen dos carpetas fiscales más porque ya está estructurado cuatro denuncias fiscales contra el Contralor queremos la cabeza del Contralor muerte súbita al Contralor el Contralor al Arcon no nos conviene que esté en esa posición ojo recién estamos empezando el gobierno entonces lo único que queremos nosotros es hacer las cosas cumplir con nuestra responsabilidad que la Constitución nos demanda nada más ese es el tema si hay algún ministro que observar lo observaré porque no ha cumplido con las normas el procedimiento las leyes si hay algún ministro que tengo que felicitar lo felicitaré pero mientras yo esté acá se van a hacer las cosas conforme a ley muchísimas gracias muchas gracias a todos y muy buenos días gracias 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 gracias